Un paso doble tengo que a mí que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día en calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. Un paso doble tengo que hacer, no había manera de dar un paso para atrás, no había manera de dar un paso para atrás. Un paso doble tengo que hacer, no había manera de dar un paso para atrás, no había manera de dar un paso para atrás. Un paso doble tengo que hacer, no había manera de dar un paso para atrás, no había manera de dar un paso para atrás. Un paso doble tengo que hacer, no había manera de dar un paso para atrás. Un paso doble tengo que hacer, no había manera de dar un paso para atrás, no había manera de dar un paso para atrás. Un paso doble tengo que hacer, no había manera de dar un paso para atrás, no había manera de dar un paso para atrás. Un paso doble tengo que hacer, no había manera de dar un paso para atrás, no había manera de dar un paso para atrás. Un paso doble tengo que hacer, no había manera de dar un paso para atrás, no había manera de dar un paso para atrás. Un paso doble tengo que hacer, no había manera de dar un paso para atrás, no había manera de dar un paso para atrás. Un paso doble tengo que hacer, no había manera de dar un paso para atrás, no había manera de dar un paso para atrás. Un paso doble tengo que hacer, no había manera de dar un paso para atrás, no había manera de dar un paso para atrás, no había manera de dar un paso para atrás. Este ya está probando y homologando por medio Cádiz. Cuando el marco y la cine haga brudir haciendo karate, se llevaba dos días pegando sartén que es lo que hace. Y al tener que Colombo y por mi madre yo te lo juro, se ponía un arronco y se fumaba catorce puro. Yo al increíble pulpo y no te veo la camisa que rajaba. Y cuando vio a tiburón, hasta se Colombo, te dije antes en la playa, un día viendo una porno y como el Paco se creó un artista. Le dijo a la parienta, tenías igual que el protagonista. Y él le dijo Paco, ¿cómo va a ser tú la misma escena? No ves eso, un perno y lo que tú tienes es una pena. Tata, 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 sí, tú no sabes latín. ¡Verturión, Verturión, Verturión, Vuelta y Aldeo! ¡Volta y Aldeo! Gracias.